¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas tardes, me gusta que nos acompañe en este día tan especial en el cual, mire, tenemos temas que nos van a interesar a todos, que van a ser súper interesantes para toda la familia y que sobre todo hay que tomarlos en cuenta y aplicarlos. Estaremos hablando sobre la importancia del pie en la infancia y en la adolescencia, pongan atención. También estaremos platicando un poco acerca de huertos urbanos, está empezando el año en este primer mes, es importante que nos demos de regalo un chequeo general, lo cual nos va a permitir saber cómo está nuestra salud y qué cosas tenemos que atacar o en qué podemos poner mucho más énfasis. Además estaremos platicando sobre muchísimas cosas que yo les digo que se queden porque les van a gustar. Ya lo sabe, este es el lugar correcto, es porque soy mujer, yo soy Anaya Ancimora y ¿sabe qué? Comenzamos. Qué gusto de verdad que nos permite entrar a sus hogares, un saludo para todas las personas que nos ven en toda la República Mexicana y también a las personas que nos ven allá en Estados Unidos a través de la señal de Mexicanal, a todos los paisanos. Si todavía están acá, qué bueno, si ya están por allá en Estados Unidos, si ya se regresaron, no se fueron a Canadá, pues hasta allá les mandamos nuestros mejores deseos, ¿verdad chicos? Y les recuerdo que podemos estar en contacto vía Twitter, mi cuenta, pero es que no tenemos la alimentación correcta. Por ejemplo, hemos visto que para poderlas empacar correctamente, las sandías ya las van haciendo cuadradas. Yo no he visto una cuadrada, pero sí he comprado las que son redonditas, parecen melones, no parecen ya sandías y entonces todo se va modificando. Entonces, está complicado encontrar que replican esa violencia en los hijos. Entonces, por eso le digo que no es un tema menor, por eso le digo que es que tenemos que trabajar toda la importancia del pie en la infancia y en la adolescencia. Si le damos importancia, porque como pensamos, ya están y los cuidamos. Ya están los dos pisitos. Pero mire, si aquí nos dicen que es el Día Mundial de Planificarlas, ¿qué le hacemos? Pues tenemos que, no, ahí nosotros no podemos hacer nada en contra, así que hay que empezar a planificar las vacaciones. Y nuestros amigos de Los Arcos que siempre nos vienen a visitar, probablemente vengan porque nos tienen un poco abandonados. Pero el punto es que, bueno, hay que planar las vacaciones, pero no hay que dejar de lado el trabajo. Habrá momentos de poderlas planificar, que si nos vamos a una playa, que sea una montaña, que si simplemente nos quedamos a cuidar nuestro huerto, nuestro jardín, yo no sé. Pero el caso es sí saber qué vamos a hacer en las vacaciones. Eso está muy, muy bueno. Y quienes celebran su santo el día de hoy son... Decimos, ay, no, bueno, eso da risa y ahí se ve casi, casi que tiene katsu, ¿verdad? Entonces, pues, ¿alguien patibulario? Aquí no hay. Aquí no, aquí todos somos bien bonitos. Aquí no. ¿Serge? No, no, no está tan patibulario. No, aquí no hay. En tema mexiquense todos somos bien guapos, bien bonitos. Así que aquí no hay patibularios. Y proteínas, nutrientes en cuanto a ejercicio, cosas que de repente no hacemos y que no pensamos que está afectando. ¿Por qué? Porque siempre nos imaginamos, al que le va a hacer daño es al de al lado. El que se va a enfermar es el vecino. El que puede morir es todo el mundo menos yo. Y la realidad es que, pues, todos estamos propensos a tener alguna enfermedad o a poderla también evitar. Fíjese que, pues, cuando hablamos de la alimentación, de una buena alimentación, a veces también nos confundimos. Porque cuando vamos al súper o vamos al mercado y empezamos a adquirir nuestros alimentos, pues, resulta que estos tienen conservadores, que tienen hormonas. Y entonces ya no sabemos exactamente, pues, si sí está bien o está mal lo que estamos comprando, aunque parezca que es la cosa.